Y otra vez hecho, Paola y el nuevo ritmo de Cristian Ávila A veces sé que sí que pierdo la cabeza Puedo aparentar que esto no me interesa Hasta puedo llegar a ser indiferente Si no estás conmigo Pero no mi amor, tú no eres así No me digas adiós, esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida entendí Con tu adiós, el dolor se mezcló en mis sueños Nuestro amor no murió, era así No dejamos llevar, fuimos indiferentes Y lo nuestro llegó a sufrir Pero no mi amor, tú no eres así No me digas adiós, esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida entendí El nuevo ritmo de Cristian Ávila Pero no mi amor, tú no eres así No me digas adiós, esto no ha comenzado No me digas adiós, esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida entendí Pero no mi amor, tú no eres así No me digas adiós, esto no ha comenzado No me digas adiós, esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida entendí No me digas adiós, esto no ha sido en vano